Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Quiero hablarte ahora un poquito del caso de J.D. Martínez. No te voy a ahondar mucho en lo que viste ya en la temporada regular. Candidato al premio de jugador más valioso, aunque es muy seguro que lo gane Mookie Becks. Una línea ofensiva de 330 con un slugging tremendo, con un OPS por encima de 1000. Este OPS cuando está por encima de 1000 ya está reservado para los grandes, grandes, grandes bateadores. Y él ha logrado una temporada espectacular. Él y Mookie Becks han sido los motores ofensivos que han hecho que Boston esté hoy en la serie de campeonato de la Liga Americana. A punto de enfrentar a los campeones defensores Astros de Houston. Pero la historia de J.D. Martínez muy pocos la conocen. J.D. Martínez fue un muchacho que fue elegido en el draft por los Astros de Houston. Y en el 2013, al finalizar la temporada, le dijeron, no te queremos, usted no va a ninguna parte. Por aquellos tiempos, 2010, 2011, 2013, J.D. Martínez batía apenas para 240, 250. Era un jardinero que no prometía mucho. Y ustedes saben que un jardinero de esquina tiene que batir bastante. Y tiene que ser una presencia ofensiva. Y los Astros pensaron que de este muchacho no vamos a sacar absolutamente nada. Y le dieron el release, lo dejaron partir. Sin equipo, sin nada, este muchacho se fue a Miami y en vez de tirarse a llorar o a preocuparse, lo que hizo fue trabajar. J.D. Martínez trabajaba, pero no tanto como lo hizo en ese invierno que le permitió en el 2014 tener un contrato de liga menor. De liga menor, pero J.D. Martínez ya quedó enamorado del trabajo, enamorado del estudio. Y lo que pasó en ese invierno, 2013, 2014, convirtió a J.D. Martínez en un pelotero totalmente diferente. Lo convirtió en un adelantado, en uno de los de la vanguardia del béisbol, del bateo en el béisbol. Ustedes saben que antes, cuando todos éramos niños, nos decían, dale duro de recto a la bola. Dale duro y que salga como salga, pero dale en el medio, dale recto. Hoy en día eso está cambiando. Hoy en día el chief defensivo ha matado la carrera de muchos peloteros. Y el que no se adapta, perece. Y J.D. Martínez se adaptó y se adelantó. J.D. Martínez comenzó a utilizar eso que se llama el swing de uppercut. Porque hoy en día lo que los coches de bateo le dicen a los niños es, eleva la bola. Dale para arriba a la bola, alza caminar hacia arriba. Porque hoy, si usted batea demasiado a ciertas zonas, le van a hacer un chief defensivo hacia ahí. Y le van a disminuir muchísimo su producción ofensiva. Pero J.D. Martínez fue mucho más allá de eso y empezó a trabajar aquí en Miami con varios técnicos de bateo. Y fue perfeccionando su técnica y fue haciendo los ajustes necesarios. Y de año en año el swing de J.D. Martínez ha venido cambiando. Y ustedes lo pueden ver en los videos. Cómo ha ido adecuándose al momento. Y hoy en día J.D. Martínez es un maestro del llamado swing de uppercut. Y es un maestro de cómo ir ajustándose de lanzador a lanzador, de picheo en picheo. Y hoy J.D. Martínez es un pelotero diferente. Un pelotero que todo el mundo quiere tener. Porque además de esas cualidades de bateador, es un líder, es un hombre respetado. Es un hombre que entrena primero que nadie. Es un hombre que entrena más que nadie. Y eso es algo que tú lo puedes notar cuando hablas con Alex Cora, cuando hablas con los que eran los coches en Detroit. Imagínense que Detroit una vez Miguel Cabrera me dijo a mí que él aprendía de J.D. Martínez. Miguel Cabrera, quizás el mejor bateador de su generación. Y más o menos lo que está diciendo es que él admiraba el trabajo de J.D. Martínez. Que también se pone a ver cómo hacen sus compañeros y los ayuda. Y creo que estás haciendo mal esto y estás haciendo mal lo otro. Y estoy seguro que cuando termine esta post temporada vamos a ver a J.D. Martínez de nuevo trabajando. Desde el primer día trabajando en las cajas de bateo. En J.D. Martínez, en Miami, en Miami Garden, en el Tropical Park, donde quiera. Vamos a ver a un J.D. Martínez que está entregado a su talento y entregado a su arte. Que es el arte de batear. Y por eso hoy J.D. Martínez es no solamente un adelantado en el término de bateo. Sino también es un hombre que es visto como el modelo del nuevo pelotero. Del nuevo bateador que todos los equipos en grandes ligas quieren. Así que vamos a ver cómo le va en serie de campeonato a J.D. Martínez. Que en la serie divisional contra los Yankees estuvo espectacular al batear para más de 380. Con 6 impulsadas. 6 impulsadas en apenas 4 juegos. Así que esto es lo que estamos hablando de J.D. Martínez. Todo aquel papá que tenga un hijo que mire los videos de J.D. Y va a saber lo que le estoy diciendo. Que hable con un técnico de bateo y va a saber lo que le estoy diciendo. J.D. Martínez, un ejemplo cubano en Boston y en el mundo. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre te traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube. Donde está lo más grande con lo más grande.